Hay un coro pa' la terena Hay que dar 10 mil Hay un coro pa' la discoteca Hay que poner dos bote Hay un coro pa' la terena Hay que dar diez mil Hay un coro pa' la discoteca Hay que poner dos botes Bórrame Bórrame ¡Bórrame, bórrame! ¡Apúntame, apúntame, apúntame, apúntame! ¡Bórrame, bórrame, bórrame, bórrame! No me venda sueño, quédate con tu almohada Tú eres un tiguerón, pero de los cuentos de hadas Pila de pop y me dan su popada Y tú con tu coro lo que estés peleando es falta Soy el que tiene la wasa caca pa'l risotto Todos los culos llegan duros, pero se van rotos Saca la feria, los cuartos, la loto El tour con los cueros y la leche en la bota Ese palomo no te come el mantecado Le mando una nota con los gritos de recado Señores, vamos para Samaná ahora Yo te salgo de tomativo Vamos rumbo a Samaná Para mí la broma del bloque Yo te salgo, vamos a ver un chiquera bacano allá ¡Ven! ¿Es lo que? Porque ella me da La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá La mamá de 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 la mamá Por lo menos en esa botacare yo no le grito No, el miche no. Ah, para ver si son las mismas. Voy a comer una, algo no diga de pecado. No, tiene que ser aquí, porque en miche no hay de eso. Porque el muchacho lo lleva a Valle a suelto. Ajá. Y a mí no me ha quitado. En verdad no son de qué? No son de que la gran cosa. No, pero se ve el pescado. Igual que la arepa, si no es una gran cosa, yo la puedo ver. Ahí mismo tú lo ves cuando yo tengo demasándolo. ¿Quién no te conteste? ¿El qué? Ay, la gente, te estábamos llamando. ¿Qué es lo que estamos aquí en la piscinilla? Domingo, Chile. ¿Ves? ¿Qué es lo que? No hay nadie bien. ¿Me entiendes? Chigri, bain, chigri, bain, bain. Con la boca ya me lleva pa' tu bain, bain. Chigri, bain, chigri, bain, bain, bain. Con la boca ya me lleva pa' tu bain, bain. Dale al teteo y chúpame la tetera. Cuando ya lo mueve, toda la vaina se me altera. La grasa, el piquete, pasao' de lo que era. Tento a cotorra, me la llevo pa' donde quiera. De ti me gusta to'. Moviendo la chapa, mamita, to'. El corito contigo a mí me ha gustao'. La mujer de mi vida, la que yo he mamao'. Tú eres la mujer que ama, mamá. Sí, sí. Nunca me ha pegado los dientes. Sí, 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 sí. La mamá de la mamá de la mamá de la… Mamá Juana, Mamadora. Gata de los chiques, es abusadora. Mamá Juana, Mamadora… ¡Woo!